Levántate, let's go, elévate, let's go, repite todos los días cuando salga el sol Y tú vas a ver, lo malo que no pase, que no pase, no, que la mente solamente siga el corazón Levántate, elévate, despertar es una bendición It's gonna be alright, it's gonna be alright, oh yeah, oh yeah, relájate baby Gotta let go, gotta let go, gotta let go, todo va a estar bien, todo va a estar bien Oh yeah, oh yeah, relax my baby Gotta let go, gotta let go, gotta let go Si sientes peso hasta la mirada, de media hora te hace falta una llorada No es la salida, lo que busca es la entrada a un nuevo comienzo y no al final de nada Es inevitable, parte del proceso el dolor, pero hasta el sufrimiento tiene fecha de expiración It's gonna be alright, it's gonna be alright, oh yeah, oh yeah, relájate baby Gotta let go, gotta let go, gotta let go, todo va a estar bien, todo va a estar bien, oh yeah, oh yeah, relax my baby Gotta let go, gotta let go, gotta let go, gotta let go Gotta let go, gotta let go, gotta let go quarter va a estar bien, oh yeah, oh yeah, reenow, baby Relax ma baby Gotta let go, gotta let go, gotta let go, gotta let go, gotta let go god gotta let go, toda va a estar bien, affiliateίο yDon Jilio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.